Si tienes algún problema o necesitas ayuda sobre una aplicación, juego o programa No dudes entrar a nuestro sitio oficial trucostecnos.com Luego dirigirte al apartado de contacto, rellenar este formulario Y no dudaremos en crear un video o un artículo sobre el problema y la solución en menos de las 48 horas Lo primero que debemos hacer para poder cambiar nuestra foto de perfil en Instagram Desde un teléfono Android, como ven estoy de un teléfono Samsung Específicamente no es el modelo pero estoy desde un teléfono Android Lo primero que vamos a hacer en esta ocasión va a ser entrar directamente a la aplicación de Instagram En este caso yo la tengo aquí y ustedes deberían iniciar sesión con su cuenta Yo en esta ocasión yo tengo mi cuenta totalmente iniciada y lo que voy a hacer es súper sencillo Primero que nada nos vamos a nuestro perfil aquí presionando la parte inferior derecha Entramos a nuestro perfil y como vemos aquí estamos en el perfil pero yo no tengo foto de perfil O sea no he añadido ni una aún Entonces para poder hacerlo es muy sencillo le daremos a editar perfil Presionamos ahí Presionamos ahí y luego aquí nos da las opciones de editar nuestro nombre, nuestro nombre de usuario, agregar un sitio web, alguna presentación En este caso también nos aparece la opción de cambiar foto de perfil Presionaremos en cambiar foto de perfil y nos da tres opciones distintas O sea perdón son dos Nos dice que a nueva foto de perfil o bien importar fotos desde Facebook En este caso yo le daré a nueva foto de perfil Y aquí nos muestra lo que es la galería y además las fotos La foto es la cámara Miren si nosotros presionamos ahí Se nos abre la cámara de nuestro celular Como ven Se ha abierto Pero en mi caso yo quiero solo una foto de la galería que tengo puesta Así que nos vamos aquí a lo que es la galería Aquí están todas las fotos que yo tengo disponibles en mi teléfono celular Y escogeré esta Le haré un zoom Y quiero agregar esta foto Luego de ya tener la foto ustedes solamente le tienen que dar a la flecha azul en la parte superior derecha Le dan Y aquí le avanza la siguiente opción donde ustedes podrían editar su foto Hacer ediciones automáticas o bien agregar un filtro o bien editar por su cuenta Con todas estas opciones que tiene la aplicación Luego de haberle editado su fotografía le dan nuevamente a la flecha Y les aparecería aquí que está cargando y automáticamente se les cambia la foto de perfil Como ven Como ven aquí me aparece en la parte superior izquierda me aparece lo que es la foto de perfil Ahora si nos vamos de nuevo Le damos a cambiar foto de perfil Podríamos tanto nos aparecer una nueva opción Eliminar foto de perfil Nueva foto de perfil E importar desde facebook Si nosotros importamos desde facebook tendríamos que tener una cuenta iniciada Para poder acceder a facebook Y sacar fotos de la galería de nuestro facebook Pero en mi caso no lo haré Si ustedes lo quieren hacer miren voy a comprobarlo Que aquí tienen que iniciar sesión con una cuenta de facebook Y nada podrían sacar las fotos de su perfil de facebook Pero bueno Ahora para cambiarla nuevamente Si yo quisiera eliminarla Le doy eliminar foto de perfil Se elimina Ahora puedo agregar otra nuevamente En nueva foto de perfil Nueva foto de perfil Y voy a escoger otra Le damos a la flecha A la flecha nuevamente Cuando dice procesando es que ya se ha Ya ha estado listo Y solamente aquí se nos cierra y se nos cambia la foto de perfil automáticamente Así que eso Si tienen más dudas de cómo cambiar su foto de perfil en instagram Dejen un comentario y nos dudaremos en ayudarlo